Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es que debo tolerar. ¿Por qué? Porque veo a Dios, que tiene tanta tolerancia. A veces nosotros somos intolerantes y avasallamos la libertad del otro y nos fastidiamos y queremos cambiar el mundo para que el otro vaya por donde nosotros queremos, según nuestros criterios y según nuestra luz. Pero hay que tolerar porque hay un Dios que está guiando la historia y hay que tener paciencia con los demás. No podemos manipular a los demás, no podemos movernos, porque vamos a sentir una gran frustración. El buen ejemplo, las palabras amables. Las palabras de corrección están bien siempre. Incluso las palabras de corrección que a veces escuecen y hieren. Pero debemos pensar siempre que el otro tiene su propia libertad. Esto es tan importante con los hijos, es tan importante con la pareja, con las relaciones personales y también dentro de la iglesia. Decir la verdad, iluminar con el ejemplo, pero después tolerar y esperar que cada uno tome sus decisiones libres. Manipular a alguien es una cosa sumamente agotadora para el que es manipulado y para el que manipula. Dominar y oprimir a alguien para que vaya por nuestro camino nos convierte en tiranos. Dios es tolerante porque tiene misericordia y tiene fe. Si usted ha criado a sus hijos dándole buenos criterios, si usted tiene un diálogo franco con las personas que ama, espere que reaccionen, tolere. A veces duele tolerar ciertas cosas, pero Dios nos dio la libertad. Entonces, si Dios ha decidido no tomar el camino de la opresión y la dictadura, ¿cómo la vamos a tomar nosotros? Hay que aprender a ser veraz, un buen ejemplo para todos. Decir las palabras con claridad, pero tolerar que el otro tiene la decisión de los cambios. Y esperar que la luz vence las tinieblas. Un pequeño fósforo descendido acaba con oscuridades inmensas. No es fácil y lleva una lucha, pero la luz siempre vence las tinieblas. Seamos optimistas y mantengamos la tolerancia sana. Lo cual no significa contemporizar ni alabar el mal. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.